¿Qué pasó mis amigos? Hola chicos, yo me imagino que si tú estás viendo este video ya viste el de ese paquetado que hicimos del LG G6 Un teléfono que está dando definitivamente mucho de qué hablar A lo que están mencionando más en este teléfono es el tema del aspecto de la pantalla Definitivamente como un concepto nuevo que también lo están adoptando lo que son los nuevos teléfonos Samsung Galaxy S8, S8 Plus Creo que por ahí hay un Xiaomi que también adoptó este concepto Donde básicamente los bordes de la pantalla son prácticamente nada Son muy 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 reducidos como tú lo ves ahí en la parte de arriba, en los lados Y también en lo que es la parte de abajo Básicamente lo que eso hace es darte más pantalla en un cuerpo más pequeño Yo no sé si eso es algo bueno o malo Posiblemente sea algo bueno me imagino Pero yo le soy sincero, para mí me imagino que para muchos de ustedes les va a costar acostumbrarse Porque tú agarras este teléfono y piensas que prácticamente tienes en la mano como un teléfono de 5 pulgadas Pero realmente cuando lo pones al lado de otro Es cuando te das cuenta de la diferencia en cuanto a lo que es el tamaño de la pantalla Pero bueno, eso es una pequeña introducción Básicamente lo que vamos a estar viendo en este video amigos Es un case de la marca Spigen Que nos llegó un nuevo, o Spigen o Spigen Yo no sé cómo se dice para lo que es este teléfono Así que vamos a echar un vistazo a nuestro case Ok, este paquete nos llegó ayer Y el teléfono nos llegó hoy Como tú ves, este es lo que es la marca del case La marca Spigen, el modelo Neo Hybrid Vamos a pasar a sacarlo Y a echar un vistazo aquí rápidamente A mí me gusta muchísimo lo que es esta marca Spigen O Spigen Porque ofrecen case muy 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 bonito Prácticamente para todos los teléfonos Ok, aquí tenemos lo que es una primera vista A cómo se ve el case Ok amigos, aquí tenemos lo que es una primera vista al case Como tú ves, tenemos el nombre de Spigen o Spigen En la parte de atrás Este case tiene un acabado que pareciera metálico Obviamente no es metal, es plástico Este color es como gris oscuro Creo que lo tienen disponible en tres colores Aquí tenemos lo que es la apertura para lo que es el Fingerprint Scanner o botón de Power También la apertura para lo que es la cámara Aquí tienes una vista a lo que son la función de botón de volumen Y así es como se ve el case en la parte de adentro Vamos a pasar a ponérselo a nuestro LG G6 Ok, la instalación de este case es extremadamente sencilla Simplemente ponemos el teléfono en la parte de adentro Comenzamos por una esquina Luego nos vamos por la otra Presionamos de este lado, presionamos del otro Y ahí quedó el case instalado Echamos una vista aquí a ver cómo se ve En cuanto a lo que es el agarre Wow, la verdad que se siente bastante bien Te da buen grip, buen agarre Tiene bastante protección en lo que es la parte de la pantalla El case sobresale por arriba de la pantalla Tenemos aquí lo que es la parte del volumen Miren ustedes lo que es la protección de la cámara La cámara descansa debajo del case Igualmente el botón de fingerprint scanner O el botón de power Ok, asumiendo que fueras a agarrar el teléfono Para hacer una llamada La verdad que se siente bastante cómodo en la mano Se siente que te da buen grip Como te estaba diciendo antes Estos bordes de aquí de un lado Se siente muy cómodo en la mano La parte de atrás es como una especie de plástico Súper, súper suave al toque Aparte eso se ve muy bien El contraste de lo que es la parte metálica Con la parte negra Hace muy, muy buen contraste Miren ustedes ahí en la parte de frente Como se ve Y como te decía anteriormente Te da buena protección a lo que es la pantalla Esa parte plástica o de hule Sobresale en lo que es la parte de arriba de la pantalla La parte de arriba del teléfono Tienes acceso a lo que es el puerto 3.5 Un micrófono En la parte de abajo Tienes acceso a lo que es el puerto Tipo C, USB, micrófono Y lo que es el speaker Lo que vamos a pasar a probar aquí A ver lo que es la función del volumen A ver que tal responden los botones Wow, panas Se sienten bastante suaves Con un simple toque en el botón del volumen La función del volumen Lo activas sin ningún problema Ok, ahora tenemos aquí una vista Bien de cerca de lado Para que ustedes se den cuenta Lo que es el perfil La verdad que el case ofrece un perfil bastante delgado Muy bonito El contraste nuevamente De lo que es la parte que parece metal Con lo que es la parte del hule En la parte trasera Tu apertura ahí A lo que es la cámara El botón del power Y tu buena protección A lo que es la pantalla Ok, miren Ahí lo tienes A lo que era esta vista A este case De la marca Spigen El modelo Neo Hybrid La verdad que se ve bastante bien Lo ofrecen en tres diferentes colores Ya tu sabes como es la jugada Vamos a ponerte el link En la descripción del video Para que lo compres Amigo Dame tus comentarios O sea, crees que te vas a ir Por este teléfono O te vas a esperar A que salga el S8 o S8 Plus Y nos vemos más tarde Con más videos Chao, chao Chao Chao